Aplausos Insensato y egoísta, arrogante, temerario y seductor Ese hombre se le entrega media vida y te exige la completa rendición Ese hombre se reserva los derechos de guardar en un rincón su libertad Ese hombre de la nada tiene celos y se vuelve tan violento como el mar Ese hombre, ese hombre es con todos sus defectos El doble complemento que sueña la mujer Ese hombre es el rey del universo, el agua y el desierto La sal que damase Inocente y en el fondo en mis manos un muñeco de papel Ese hombre al final me lo da todo y no sabe distinguir el mal del bien Ese hombre de los dos quien es más noble y más fuerte no se puede discutir Ese hombre lo que pasa es que enamore La mujer domina siempre porque sí Cada hombre es el rey del universo, el agua y el desierto, la sal que damase Ese hombre es con todos sus defectos El doble complemento que sueña la mujer ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya me cansé de vivir, improvisando para ti Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado mis puertas, mira ¡Gracias!